Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar esa cumbia Necesito otras parejitas acá arriba Que todos se lleven su regalo de famoso Vamos a bailar la primer cumbia que viene desde el Ecuador Algo rico, sabroso, para bailar y gozar Vamos a bailar Escúchalo Báilalo Gózalo Cumbia Cumbia Pospa Suéltalo Qué, 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 qué. Cumbia Qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia Escúchalo Vamos a romper todos ahora Sí, sí, sí ¿Y eso? Que la baila no matan las canciones Cumbia Con el ritmo Hola guapo Se abrió la rueda famoso Dice Cumbia Se abrió la rueda famoso Cumbia Cumbia Los peguerines peralta Contigo más otra vez Para Tottie, Ronnie, Anna y Nisandro Jaddle, Bobbampo Para Daniel Artenio Alex Sardiner y Sali En Chinato Para el Jempe de la banda El tanaches y Lore Te vive Sperata siempre contigo Cumbia 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 Escúchalo chamosos Cumbia Oye, formación de esos patos locos Oye, 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 oye Toda la buena vida contigo Para Freddy Chagüe Gata, pata Yuki, patrón El títer aquí al medio Para la locura, para el pollo y el memorio Chata contigo Bailando con amor Escúchalo Cumbia 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 Haciendo rock brazos mejor Para el sonidero latino Cumbia 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 Con las palmas de arriba dice Escúchalo Con las palmas de arriba dice Con las palmas de arriba dice Con las palmas de arriba dice Suena el perrito Escúchalo Cumbia 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 Para mi chula Iris Hoy con su abuelita desde el cielo Abrazo a mi hermosa Iris Para el cobre de Checolín Los chavajos de la plazuela con famoso Con nuestro chavajos de la plazuela Llevamos una noche con el famoso Isaac el más poderoso Luz en blanco, luces de colores Y los chavajos de la capilla Tus bienes seguidores Para chavajos de la capilla Paltizamos, calma y lucho De Chachino a Tiki en Leo Para Ricky Piz siempre Apoyamos al gatito pleno real Contigo Para mexican sonideros tener El más poderoso Ahí está el sonido encantador Escúchalo papá Tus bienes te dan la bienvenida a famoso El de los 14 con una modalidad que encabina empezó Lo que se conoce como el famoso Original de pescadaja de Juárez Son apoyamos al gatito pleno real La oportunidad de conocer su carrera a nosotros Sus inicios de todo corazón superfamoso Hoy Suétenme en nuestro corazón superfamoso ¡Sóplalo! 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 ¡Ven, Giovanni! ¡Ay, agua! ¡Cumcumcumia! ¡Vaya mis saludos! ¡Ya será! ¡Cumcumia! ¡Aguántame, Giovanni! ¡Se va la gloria! ¡Así, así! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Con sesón! ¡Vámonos! ¡Ja, ¡SA, ra! ¡Dérays que crímanos cantor en la mano! ¡Que decía Johanta, mozo! ¡No sabes cuando te amo! Departame de tu amor juanito ¡Juan Pardito! ¡Hazazal Pardito Z! El amor poderoso y la easy de learning Los cámaras que firman solas ¡Vamos!